Perfecto, Isidro, pues como todas las semanas, tres aspectos, estilo adaptos y algún jugador top. En este caso, uno de esos fichajes que llama la atención, ya hace un par de años, que es el joven Navarro, el catalán, con pasado, entre otros equipos, por ejemplo, en el Mónaco. Una regla social que viene a ganar 0-2, sobre todo teniendo en cuenta la revolución, incluso táctica, con un Illa Ramendi que acabó pivotando el centro del campo, pero sobre todo lo que vamos a intentar en este espacio es que tengan en cuenta al rival al que nos enfrentamos hoy, que tiene una serie de automatismos muy interesantes. El primero de ellos, la posesión, 62, prácticamente 63,2% de posesión, suele ser la media entre todos los partidos, pero un equipo, sobre todo, que dispara muchísimas puertas, 16 veces el otro día en la Europa League, una competición que está yendo muy bien. En Liga, en Liga es la otra cara, tal vez, de este equipo. Pierde 1-0, gol de Sergio León, un gol que, si lo pueden ver, les invito a que lo aprecien, porque es el gran defecto que tiene, entre comillas, este equipo de la Real Sociedad, que va con todo a campo contrario, dejando duelos individuales en la parte defensiva. Un 75% de posesión, 20 disparos a puerta, un equipo que va con tanta alegría a campo contrario, que atrás les cuesta mucho, a veces, mantener ese equilibrio. Una Real Sociedad que es por los costados, y aquí los laterales son fundamentales, por donde intenta fluir 40 por banda derecha, 36,9 por banda izquierda. La clave, ese rombo en el centro del campo. Y Manol lleva ya muchos años trabajando con esta manera de jugar, carrileros muy profundos, y un centro del campo que acumula, fíjense, 4 futbolistas siempre. ¿Qué significa eso? Que hoy tanto Pol, Guardado, Canales y Fekir deben estar muy atentos para que no suframos inferioridades numéricas. Una Real Sociedad que ante Mallorca ganó 1-0 con gol de Emerino, por cierto, también hago un inciso. Esta Real Sociedad es a balón parado, donde tiene muchísima eficacia esta temporada, no solo con control del esférico, sino en saque de banda y sobre todo en córner. Tiene muy buenos lanzadores. Pero una Real Sociedad que de nuevo volvió a tener más el balón, 51,6% de posesión, disparó muchísimo más a puerta, y de nuevo ese rombo en el centro del campo. Las bandas muy profundas, los laterales siempre llegadores, y por dentro es por donde acumula más cantidad de jugadores. De nuevo ahí, insisto, en este concepto es por donde el Betis tiene que tener hoy mucho cemento armado. Y luego Navarro, la juventud al poder, un extremo que es bastante habilidoso, tiene muy buen regate, pero esta Real Sociedad tiene sobre todo en su cantera, en su vieja, la gran fortaleza. Son múltiples los jóvenes canteranos que vuelven a tener protagonismo. Nombres propios, con presentes y muchos futuros. De hecho, Imanol tuvo ese pasado en el filial y hoy, en el primer equipo, sigue demostrando una apuesta decidida por el talento Isidro. Hasta cinco canteranos en la convocatoria de la Real Sociedad para este partido. Bueno, bye.